Igualmente, el expresidente de Brasil, Lula da Silva, señaló que existe una asociación de factores combinados con el único propósito de inhabilitarlo y liquidarlo políticamente. Esto lo dijo durante el programa Conversando con Correa, que transmite el canal internacional RT. Escuchemos. En Brasil existe un pacto entre la prensa, el poder judicial, el ministerio público y la policía. O sea, primero ellos criminalizan a las personas a través de los medios de comunicación, y después de que la persona en cuestión ya está condenada, se lleva a cabo un proceso judicial. En mi caso, la presa mintió, y aquella mentira fue transformada en una investigación policial. La investigación fue enviada al ministerio público y terminó en una acusación mentirosa. El juez aceptó aquella acusación mentirosa y dio una resolución más mentirosa aún. Después se pasó a juzgarme a una corte de segunda instancia, y así se consolidó la mentira. Y la mentira fue así. Hay que evitar que Lula pueda volver a ser candidato a la presidencia en Brasil. ¿Por qué? Porque todas las encuestas de opinión pública, todas ellas, demuestran que tengo amplias posibilidades de ganar las elecciones en Brasil en la primera vuelta. En esta misma entrevista, Lula destaca que a la élite brasileña, como a la del resto del continente, no les interesa la democracia. Y tanto Dilma como él son obstáculos de estos grupos conservadores que consiguieron derrocar a Rousseff, y ahora maniobran para impedir que pueda volver a ser electo un presidente. Creo que fue por eso que destituyeron a Dilma, y es por eso que tengo muchas ganas de seguir participando en la vida política de este país. Para que nosotros podamos recuperar el sueño que tú, yo, Cristina Kirchner, Chávez, Maduro, Evo Morales, Tabaré, José Mujica y tantos compañeros soñaron. Hacer América Latina fuerte y soberana. Porque cuanto más fuertes y soberanos seamos, más fuerza tendremos en el diálogo con el resto del mundo.